Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo la previa del partido de cuartos de final de la Champions League entre el Lake Pit y el Atlético de Madrid Antes de nada quería contaros una pista muy rápida y es que voy a seguir trayendo igual que hice en los octavos voy a hacer en los cuartos y finales y final previa y resumen de cada partido pero antes de nada quería también comentaros que voy a seguir trayendo como ahora hay menos partidos los cuartos tienen menos partidos que los octavos y hay menos flujo de partidos voy a traer entre medias de los resúmenes, partidos y tal los días que no haya contenido de Champions os voy a tirar al canal los análisis que faltan de la Liga Española tanto Granada Real Sociedad como Villarreal que me lo habéis pedido muchos y lo vais a tener en el canal y bueno, dicho todo esto, vamos allá con esta previa del partido de Champions League entre el Lake Pit y el Atlético de Madrid, vamos allá Bueno, ya estamos aquí con la previa del partido de cuartos de final de la Champions League que enfrentará al Lake Pit y al Atlético de Madrid como siempre sabéis comento un poquito las eliminaciones y pasamos ya a hablar del partido recuerdo, partido en eliminatoria a único partido ese enfrentamiento el que gana el partido o prórroga o penaltis pasa a la siguiente ronda empiezo con el local entre comillas no hay local ya lo sabéis, pero bueno, el local que pone la UEFA y luego con el visitante Lake Pit a la izquierda, Atlético de Madrid a la derecha y empezamos ya en porteado parte Lake Pit, en porteado Gulaxi centrales Hasberg, Upamecano y Klausterman extremo derecho, extremo izquierdo carrileros Angelinho izquierdo, Mukiele derecho centro del campo Savic, Leimer y arriba Forsberg, Poulsen y Nkunku por parte del Atlético de Madrid en porteado Black centrales Jiménez y Savic lateral izquierdo Lodi lateral derecho Tripier centro del campo Tomás y Saúl extremos Coque y Correa y allí arriba Marco Llorente y Álvaro Morata va a ser un partido que parece y a primera vista ya que Lake Pit ha perdido a su máxima referencia que es el Atlético de Werner aunque tiene jugadores como Nkunku, Mukiele que lo va a estar persiguiendo acá en Madrid y el FC Barcelona tiene jugadores bastante buenos solo un jugador no hace un equipo tiene un banquillo jugadores como Dani Olmo Lokman bueno, tiene jugadores de alto nivel Amadou Ayara tiene jugadores muy buenos que le pueden dar un nivel muy alto al Leipzig y al partido pero así a primera vista vemos el Atlético de Madrid el historial todo y vemos quién es por nombre de equipo Atlético de Madrid jugadores y demás y parece ser que el Atlético de Madrid parte con ventaja para mí favorito y conforme acaba la temporada del Atlético de Madrid y le ha acabado el Leipzig para mí también favorito el Atlético de Madrid pero es un partido es un partido único y todo puede pasar aunque a partido único el Atlético de Madrid pues yo creo que es uno de los mejores equipos de Europa a partido único bueno yo creo que el partido se va a disputar creo o no y debería disputarse el Atlético de Madrid va a jugar con Koca en el extremo izquierdo ya que Mukiele es un jugador muy rápido en Kunku también y Lodi es un jugador que defensivamente no es el mejor lateral izquierdo ni mucho menos entonces Koca le va a dar esa tranquilidad en esa zona le va a dar ese posicionamiento defensivo táctico va a ayudar bastante a Lodi con Saúl en este lado entonces le va a proteger un poquito más y por la otra ya que Angelinho también es un jugador que sube pero no son tan rápidos tiene esa correa que te puede crear peligro por la banda va a jugar arriba Marco Yerente porque aparte de que está en un momento dulce puede ayudar físicamente en el centro del campo en caso de que ellos salgan con media punta muchos salen con dos jugadores aquí y uno arriba no juegan con media punta nunca o juegan 3-4-3 o juegan 3-4-2-1 togan una mezcla ahí muy rara pueden jugar de muchas maneras tienen algún que otro jugador lesionado pero ninguna baja importante la verdad el equipo que va a llevar va a ser bueno y bueno todos los jugadores en el Leipzig ya queda tercero en la Liga Alemana así que va a ser un equipo bastante bueno y competitivo el Atlético de Madrid puede tener un problema en el partido y es que el Leipzig del equipo alemán le dé la pelota no es lo normal el Leipzig no es un equipo que le dé la pelota no es un equipo que se encierre atrás de normal no se suele encerrar atrás juega con carileros porque le gusta subir la banda muy rápido entonces el Atlético de Madrid no creo que tenga muchos problemas el Leipzig es un equipo que juega mucho la pelota ya veremos si el Atlético de Madrid decide ir arriba o decide encerrarse atrás como dice contra el Juventus creo que en el partido del Juventus el Atlético de Madrid por niveles inferior lo que pasa que jugando con el equipo pues fue superior pero contra el Leipzig por nombre y por individualidad de hecho creo que el Atlético de Madrid es mejor me preocupa una cosa del Atlético de Madrid y es que es un equipo que como ya hemos ido viendo sobre la temporada y hemos visto en la liga que es un equipo que no le gusta o no sabe muy bien no tiene esos mecanismos adaptados a mover la pelota a tener el control del balón ellos mismos entonces es una cosa que me preocupa bastante por parte del Atlético de Madrid que el Leipzig se le encierre y entonces el Atlético de Madrid ya no sepa reaccionar no sepa mover la pelota y es uno de los problemas que a mi me preocupan bastante creo que va a jugar Jiménez y Savic ya que antes antes de la pandemia jugaba Felipe pero yo creo que Jiménez la comió la partida muy bien está a un nivel muy alto y creo que que no va a quitarle el puesto a Felipe sin haber hecho ningún mérito a día de hoy además Jiménez que está a un nivel tan alto que esta guardiola es interesado por él así que en Manchester City así que está a un nivel muy alto yo creo que juega la correa por aquella banda si no juega a Koke puede que juegue Joe Félix aunque o Marco Yolenta y otra banda y juegue con Joe Félix arriba y no juegue Koke es otra opción pero yo creo que van a jugar así ya que por menos al principio ese partido único un fallo te puede llevar a ser eliminado así que yo creo que el partido se va a basar ahí yo soy de partidario de que piensa que si Lepid la estudiaba en el Atlético de Madrid se acerrará atrás si Lepid la estudiaba en el Atlético de Madrid tiene jugadores rápidos como veis antes Mukiel Enkunku Forber con mucha calidad Angelinho tiene jugadores para correr a la contra yo si fuera el Lepid sería listo no le he jugado de pelotazo al Atlético de Madrid porque creo que son superiores pero si que le daba la pelota al Atlético de Madrid se la daba y que intentaran jugar y eso al Atlético de Madrid le cuesta muchísimo si el Lepid sale a jugar de arriba al Atlético de Madrid pues al Atlético de Madrid allí es muy poderoso con Morata Llorente si tiene el control de Koke aunque la clave va a estar en si saca a Koke o saca a Joao Félix si saca a Koke va a querer un poquito más de control del balón va a querer tener el balón en el Atlético de Madrid jugarlo y demás y será síntoma de que el Lepid se le va a cerrar atrás aparte del tema defensivo de Mukiel como hemos hablado antes si sale con Joao Félix arriba y Marco Llorente en la banda y en la banda izquierda o derecha y corre en una banda pues quiere también trabajo defensivo pero a la misma vez quiere también velocidad por la banda sacrificio subida rápida balón contra buscar un jugador más ofensivo que no sea como Koke entonces ya veremos para mí soy partidario de que este partido tiene que jugarlo a Koke o por lo menos salir desde el titular peligros para el Lepid ¿qué fallos tiene el Lepid? el Lepid es un equipo que aunque juegue con 3 atrás suele dejar muchos espacios a la espada de Hasterbeck y Klossmann que no son jugadores que digamos son los más rápidos del mundo ni son los centrales más rápidos que hay entonces Llorente y Morata en esta zona de aquí le pueden quedar bastante peligro por eso digo la incorporación de Llorente arriba y no la de Joao Félix que es un jugador más habilidoso sí que es rápido pero no creo que llegue al nivel de Marco Llorente la anticipación de Correa cuando Angelino suba recordemos que son carrileros Mukiel y Angelino muchas veces van hasta arriba no van hasta abajo dejar espacios en esta zona ya que no es como el Inter que juega con 3 atrás pero juega con 5 medio centros y tapa muy bien la separación en el centro al tener dos pueden que le ocurra el problema porque pueden saltar la línea saltan la línea aquí arriba otra vez el Leipzig le quieren parejar saltan así las líneas con forward Mukiel no sé qué lo que tú quieras y te viene aquí sabe Mukiel a tapar aquí te sale a tapar a coque si no se queda solo y Pamecano se queda y se emparejan uno contra uno y aquí te pueden dejar un peligro tremendamente peligroso ya que te obviamente te dejan un contra dos y eso no puede ser en un partido de este nivel y menos a partido único problemas para el Atlético de Madrid que lo que he dicho antes es que el Leipzig se le enfierra y le salga a la contra es un equipo que en los centrales del Atlético de Madrid no son rápidos ahí tiene un punto débil el Atlético de Madrid cuando le da la pelota hemos visto como equipos como el Leganés equipos de baja tabla Leganés Mallorca Español Eibar en el campo en Ipurú hemos visto como le han creado mucho peligro al Atlético de Madrid a la contra y eso le ha producido bastante daños al equipo de Cholo Simeone incluso en algún partido así dejándose puntos ya venimos contra la Real Sociedad que le jugó a un juego bastante pelotero y le plantó bastante cara incluso y consiguió sacar punto de la Real Sociedad entonces es un partido no veo al Atlético de Madrid perdiendo en el partido no lo veo ni mucho menos puede que pierda si llega a perder en base en la prueba de los penaltis de todas formas como ya he dicho y dije en el directo que hicimos en el sorteo para mí el Atlético de Madrid es uno de los favoritos para ganar esta competición sin ninguna duda tiene equipo tiene muy bien puesto el calendario los equipos que los cruces le favorecen y yo creo que ahí el Atlético de Madrid puede ser muy potente la entrada de Marco Llorente que tenga un buen día la entrada de Morata y aparte del Atlético de Madrid tiene jugadores en el banquillo como Diego Costa como hemos hablado de Joao Félix hemos hablado de jugadores como Arias hablamos de jugadores de alto nivel que le pueden aportar muchísimo hablamos de Vitolo jugadores que le pueden aportar mucho y sobre todo también en el juego aéreo a un equipo como es el Atlético de Madrid que también tiene fondo armario tiene también a Alemar por ahí entonces le va a crear bastante peligro bueno espero que os haya gustado esta previa ya sabéis para mí muy favorito el Atlético de Madrid en este partido ya veremos el siguiente cruce pero para mí muy favorito el Atlético de Madrid eso sí no le quito méritos al Leipzig al fin y al cabo tercero de la Liga Alemana contra tercero de la Liga Santander así que bueno espero que os haya gustado el vídeo darle like suscribiros activar la campanita recordar que al finalizar este partido a la mañana siguiente tendréis que los suben en el canal muchas gracias por estar por aquí muchas gracias a todos por el apoyo muy bienvenidos a un nuevo sub y nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta la próxima chau chau